Hola, bienvenidas y bienvenidos a Empalco. Hoy nos acompañan Alexander Castillo, director del Exotic Generation Chile 2024, y Yulia Esnopova, bailarina y profesora de pole dance y pole exotic. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero preguntarles, ¿por qué creen que el pole dance ha logrado cautivar a tantas personas en el mundo? Yo creo, desde mi punto de vista, que ahora es un deporte, un arte, donde muchas personas pueden encontrar a ellos mismos a poder expresar. Y también, como es una disciplina, tiene varios estilos. Eso puede ser más deportivo, eso puede ser más artístico, eso puede ser más danza. Entonces, cada uno puede encontrar como su parte favorita. Y aparte, el pole dance es como un empoderamiento para mujeres. Entonces, por eso como hay tanto público femenino, sí, en pole dance, porque lugares, sí, donde se practica ese deporte, es lugares donde mujeres se sienten más seguras, sí, donde pueden expresar a ellos mismos, donde pueden mejorar su autoestima, sí, cuerpo, sí, o sea, el cuerpo es, obviamente, como salud, que es muy importante. Obviamente, para hombres también, pero más yo creo que es como para mujeres, sí, como una disciplina muy buena, sí, para todo. Yo creo también que el pole dance es muy versátil, ya que tú puedes enfocarlo de una manera netamente deportiva, como a veces el pole sport, ya, o también buscar la beta que decía Julia, más sensual, más ligada con el arte, con lo artístico. Entonces, muchas chicas van a tomar pole dance, clases de pole dance, porque es una instancia más que nada recreacional para divertirse, pasarlo bien, y otras también van enfocadas en el tema deportivo, ya, pasarlo bien, divertirse, y a su vez hacer ejercicio, quemar algo de grasa, nunca está de más. Y, Julia, el pole exotic, ¿cómo nace? Bueno, todos conocemos el pole dance, sí, ahora es como si deportes, sí, como fitness, sí, pero, por ejemplo, yo conocí el pole dance, como ahora es pole exotic. Eso fue como en 2009, aún no había Instagram, pero había YouTube, sí, y encontré un video de una chica australiana, y ella bailaba con tacos, sí, estos tacones altos que ahora se ocupan en pole exotic, sí, pero haciendo los trucos, no como el típico que conocemos, es como de strip club, donde sí, como se baila para hombres, se saca ropa, no. Ella hacía los trucos, pero al mismo tiempo bailaba como muy sensual, sí, como elegante, pero no vulgar, y cuando lo vi fue como, oh, qué lindo, me gustaría como probar hacerlo algún día, y después de un tiempo me llegó como una anuncia de una clase de prueba de pole dance en mi ciudad, sí, aparte fue como un lugar como al lado de mi casa, sí, fue como un sueño cumplido, y fui a probar, y yo conocí el pole dance así, no había como en ese momento, o sea, tiempo tanto como derivación a deporte, como ahora, sí, que casi como pole dance puede llegar como a Juegos Olímpicos, no, fue así como con tacos, sí, pero como ya sacando esa parte como de striptease, como ya, o sea, volviéndose un poquito más deportivo, sí, como ya, más como danza de expresión artística, entonces igual el pole exotic sí nace de eso, de lo que llamamos como street clubs, sí, donde mujeres bailan muy muy sensual, pero ahora como de todo se evoluciona, sí, entonces obvio como el pole exotic ya tiene más técnica, sí, entonces ya sacamos como esa parte, sí, como sacando el estereotipo, y sí, nace como una danza, sí, como pole dance es muy versátil, sí, y no a todos como gusta hacer como tantos trucos, sí, o ser como más tanto atlético, entonces ahí nace como la expresión artística, sí, porque a mujeres en general a todos gustan andar en tacos, o bueno, cuando quizás no los ocupas como en la día a día, pero cuando los pones en la clase, no, se siente genial y como tu cuerpo se cambia, sí, y cuando bailas, no, no, eso es muy 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 lindo, y yo, o sea, yo estoy muy contenta que sí existe como esa disciplina pole exotic, y no volvió como tan como deportivo el pole dance y el pole sport, que sí como existe también esa parte. Alexander, vemos que tienes ahí atrás alguno de los tacos que menciona Julia, ¿cómo has visto a las chilenas desarrollando este pole exotic? Mira, ha sido bastante tenue la incorporación de la mujer chilena en esta disciplina, esto lo noto yo, porque en un comienzo había mucha diferencia entre la pole dance chilena versus la argentina, la argentina tenía, bueno, lleva mucho más tiempo en esto, pero tiene otra personalidad, mucho desplante, más desinhibida, en cambio la chilena es un poco más retraída en ese sentido, y bueno, si esto lo extrapolamos a... no solo Santiago, sino que en regiones, por ejemplo, el pole exotic, acá en Chile, ha costado mucho más que entre en las regiones más al sur de Chile, o sea, por ejemplo, no sé, Valdivia, Puerto Moya, para allá, las zonas que son más tradicionales, por decirlo así, ha costado un poco más ingresar, ¿ya? pero con el pasar de los años se ha perdido un poco el miedo, o más que nada el estigma que tiene esto de practicar el baile del caño, y ya prácticamente toda la gente tiene algún pariente, algún familiar, o algún amigo, o amiga que practique el pole dance, entonces se ha abierto un poco más la apertura mental en ese sentido. Julia, ¿y qué beneficios trae el pole exotic para quienes lo quieran practicar? Primero, sí, hablando de salud, que el pole exotic, como es danza, entonces es buen entrenamiento cardiovascular, entonces primero se sirve para adelgazar, para quemar grasas, sí, mejorar tu sistema cardiovascular, y también obviamente para tu propia autoestima, sí, porque como es baile sensual, sí, entonces aquí no hay como, o sea, si tú haces mejor, o si tú eres más fuerte, más flexible, no, aquí como es tu propia expresión, como, sí, y porque lo noto como en mis alumnos, sí, que cuando vienen a primera clase son tímidos, sí, o hasta como se asustan como con algunos momentos, sí, pero cuando pasa tiempo, sí, cuando lo practican, sí, y son constantes, no, se cambian, se vuelven más seguras de ellas mismas, sí, y cuando bailan, sí, esa se nota ya como en verdad en todo, en sus posturas, sí, cada vez quieren, no sé, por ejemplo, poner menos ropa, o ropa un poco más atractiva, cada vez compren más tacos, sí, y eso es muy lindo como verlo, como se cambian como mujeres, sí, de ser como muy tímidas a ser como muy empoderadas, entonces eso yo creo que el mayor beneficio del pole exotic, como, porque sí, como tenemos estos estereotipos que quizás es como una danza como vulgar, sí, todo eso, pero no, entonces eso como yo creo que es lo más importante, sí, que tú llegas al lugar, sí, y sacas como todos estos miedos estereotipos, sí, y te sientes como libre y seguro de ti mismo. Alexander, y hablando del Exotic Generation Chile 2024, ¿cuál es la importancia de que se desarrolle este evento en nuestro país? Comentarles un poco que esto es una franquicia internacional, que comenzó el año 2016 en Rusia, y actualmente ya tiene la franquicia en más de 15 o 20 países aproximadamente, está en Europa, está en Alemania, está en España, Israel también, en Asia, acá en Estados Unidos, bueno, y un sinnúmero de países, ¿ya? Como les decía, esta franquicia es la más importante a nivel de pole dance exotic, ¿ya? A nivel mundial. Y nosotros nos decidimos como Spinport, que es la productora que lo organiza, a traerla a Chile, ya que en Chile no hay, hasta el minuto no había ninguna competencia 100% enfocada en exotic solamente, y a nivel profesional. Para eso nosotros hemos traído a los mejores pole stars del mundo en este minuto, que son Alina Kuzmina, Selena C., Dimitri Fedoto, Chris Sten, entonces son exponentes de real jerarquía a nivel mundial. ¿Y cómo ves tú la motivación? Y esta es una pregunta para los dos. ¿Cómo ven la motivación para este evento? ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, la gente está súper motivada, de hecho nosotros cuando comenzamos con la inscripción en este campeonato, pensamos que se han creído gente de Chile principalmente, y uno que otro de afuera de Chile. Pero con el correr de los días, nos empezó a llegar mucha gente de afuera, de México, de Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, entonces ya ahora nos dio a entender ya que este campeonato va a ser demasiado competitivo, viene mucha gente de afuera, y también debido a lo mismo que les comentaba recién, los Polestar que vienen de afuera, son gente muy, muy capacitada, y también los premios que damos en el campeonato, que son pasajes a Europa, y también acceso a otros campeonatos, bueno, también tenemos zapatos también para las ganadoras, entonces es muy atractivo por ese lado. Yo veo que sí, hay mucha gente interesada, y me alegro mucho que viene gente de otros países, y lo veo como un crecimiento para en general el Polo Exotic aquí en Chile, porque como mencionó Alexander, que es una competencia muy importante como en el mundo del Polo Exotic, entonces está muy bien que se hace como aquí en Chile, entonces más gente se va a motivar a probarlo, obviamente también va a subir el nivel de general como de Polo Exotic, y también que gente lo conoce, o sea, el público así, para que lo vea como de otra mirada, así como, no como el típico, como baile así, como con caña, no, que como es ya una danza, es una arte. ¿Qué dirías, Yulia, a las mujeres que nos están viendo, bueno, y a los hombres también, que quizás quieran practicar el Polo Exotic, pero todavía les falta un último empujoncito? Aquí como lo más sencillo es inscribirse a una clase, una clase de pruebas, es solo como la motivación, no hay que tener miedo, o sea, si no te va a gustar no va a pasar nada, pero es lo importante como, sí, inscribirse y venir a tu clase, y hay dos opciones, o puede ser que si no te gusta, y bueno, hay muchas cosas que tú puedas probar, encontrar a ti misma, o quizás, sí, te va a encantar tanto, sí, te va a encantar el ambiente, sí, donde tú vas a estar, vas a encontrar nuevas amistades, sí, y en general van a pasar solo cosas como buenas, así que motiva a todos a probar, sí, buscan lugares, sí, cerca, donde viven, sí, y no, no tengan miedo, sí, solo como, es muy simple paso, inscribirse, y venir. Alexander, ¿y por qué no debemos perdernos el Exotic Generation Chile 2024? Nos hemos esforzado en generar una buena producción para este campeonato, de hecho lo vamos a hacer en el Teatro Mori de Racoleta, que está completamente equipado para esta jornada, que va a ser el día sábado 9 y domingo 10 de noviembre, también tendremos una pantalla gigante LED para que los competidores puedan ahí también proyectar parte de lo que ellos quieran exhibir en sus coreografías, y también van a presentar los polestars, ya sean duplas como en el caso de Alina Kuzmina con Dimitri Pedotto, que ellos van a hacer shows también, como Selena C y Chris Sten, ya tenemos ahí un par de sorpresas también asociadas a la gente que va a presentar, y también en la animación va a estar la Monty, ex chica mexicano, que nos va a acompañar ahí animando. Pero está todo súper entretenido, las entradas están en venta a través de nuestra página web www.exoticgeneration.cl o a través de Ecopass, ahí pueden comprar las entradas. Ah, perdón, y la gente que esté todavía entusiasmada en poder competir, puede hacerlo hasta el 1 de septiembre, están abiertas las inscripciones, hay distintas categorías, principiantes, semiprofesional y profesional. Así que está todo súper entretenido. Muchas gracias Alexander, muchas gracias Julia, y mucho éxito en el campeonato. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.